¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están mi gente? ¡Belly! ¡Activa estas redes! Mis amores, yo soy Ashley Mpia y hoy quiero hacer un porcho especial. Quiero que me acompañen a darle vida a una mujer de la historia que siempre ha admirado, Lady Godiva. Les voy a hablar más adelante de ella y quiero que obviamente observen este porcho en donde vamos a regresar a nuestras raíces. Así que no se pierdan nada de esto, va a ser un porcho muy interesante. Hoy tengo el gusto de realizar esta hermosa sesión fotográfica en un lugar mágico en Miami, llamado The Secret Garden. Queda ubicado en una propiedad impresionante, ubicada en el área agrícola de Florida. Su ambiente natural y su entorno sereno lo convierten en un lugar perfecto y paradisíaco. El extenso follaje tropical, complementado con cascadas y estanques, son algunas de las hermosas características que convierten The Secret Garden sea un lugar único. Bueno mis chicos, un forcho mágico en un lugar encantado. Así que no se pueden perder ninguno de los detalles que vienen a continuación. Lady Godiva es una dama anglosajona del siglo XI, esposa de uno de los condes más importantes para la época, famosa por su bondad y su belleza. Su nombre, Godiv, en el latín significa, gift of God, regalo de Dios. Lady Godiva fue la primera mujer en levantar su voz y protestar por los derechos de sus vasallos y en especial de las mujeres. Ella recorrió las calles de la ciudad en un caballo blanco sin más vestiduras que su largo y rubio cabello. En esta oportunidad quise darle vida a esta hermosa dama anglosajona porque me parece una mujer inspiradora que me motiva con su historia de valentía. ¡Suscríbete al canal! Vengo de un país donde hay una fuerte cultura indígena y aunque la cultura de Venezuela es una mezcla de tres culturas distintas, la europea, en particular española, la indígena americana y la africana, aún para la época prevalecen más de 30 pueblos indígenas, Guajiro, Guarao, Pemón, entre otros. En esta ocasión quise recrear a una gran India llamada Orokamai. La cual liberó a las mujeres indígenas reprimidas por los machos, creando una comunidad donde las mujeres eran reinas o cacicas o señoras absolutas, donde no eran mandadas por sus maridos aunque los tengan. Y donde empezó una nueva revolución femenina para la liberación de las mujeres de la época fue un gran cambio y definitivamente una gran inspiración para mí. Y bueno, mis amores, se termina un día excelente de producción, por supuesto, con mi equipo de producción, mi director técnico, mi fotógrafo, mi maquillador y por supuesto el encargado de este bello vestuario que le voy a dejar todos los datos acá, Dani. Besos, mis amores.